La reacción de Tina y Legante cuando se conocieron por primera vez. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El pasado jueves 11 de noviembre de 2021, la famosa cantante de Maldita Foto lanzaría el famoso videoclip de VAR. El cual rápidamente se volvió tendencia. Esta misma canción como videoclip, en colaboración con el gran argentino Elegante, ya que en apenas 24 horas, se convirtió en el video más visto en toda Argentina con casi 2 millones de vistas. Ahora, dos meses y medio después, el videoclip ya alcanzó 112 millones de vistas tan solo en YouTube, y claramente sigue sumando día con día, minuto a minuto. Pero tal vez con motivo de esta celebración, la cantante de Argentina compartió otra vez su cuenta de Instagram, acá en Maldita Foto, agregando de la siguiente manera, Gracias por el amor a esta canción, son demasiado increíbles. De esta manera, en el audiovisual, se ve el detrás de escena de casi 7 minutos de extensión, en la cual no solo se puede ver cómo se filmó el videoclip, sino también el primer encuentro de ambos artistas, pues aunque Tini y Elegante ya habían hablado, no se habían conocido en persona. Finalmente, siendo para filmar el clip, es una ocasión sumamente única y muy especial. ¿Qué onda Rey? ¡Sos muy alto! Le dice Tini a su colega cuando lo ve por primera vez, y él responde así, Y vos... pensé que eras más alta, generando así más de una risa. Como suele ser costumbre, la cantante es bastante activa en redes sociales, pero sobre todo en Instagram, ya que parece que es su favorita, en la que comparte su vida privada y también su carrera como artista en la música, siendo de esta manera que en las últimas horas sorprendería más de un fanático con este backstage, en las cuales se puede ver a ambos artistas sumamente felices de compartir este mismo tema. Aunque sin lugar a dudas el comentario de Elegante generó más de un comentario y mucha risa, ya que como suele ser costumbre para la mayoría de personas, cuando conocemos a alguien a través de internet, nos imaginamos a aquella persona de cierta manera. Y aunque conozcamos realmente su físico, a la hora de verlo cara a cara en la vida real, puede ser bastante diferente, siendo la reacción de Elegante la más clásica de todas. Pensé que eras más alta, o incluso pensé que eras más chaparra en todo caso. Y es que parece que la cantante al ver el récord que está completando cada vez más VAR, tendría un momento de gran nostalgia y melancolía, siendo esta tal vez la principal razón, por la cual compartió con cada fanático suyo el detrás de cámara de la grabación acerca de VAR. Pues aunque en un principio hay que recordar, la colaboración de Tini con Elegante realmente no fue muy bien vista. Cabe destacar que esto no fue por ninguna razón machista ni mucho menos, simplemente por los géneros de cada uno, ya que Elegante era más de cumbias, y la cantante de Maldita Foto era un poco más de pop. Sin embargo, la fusión de Tini con Elegante en VAR es simplemente única y muy mágica, de esta manera siendo resultado final, un tema sumamente pegadizo, a la vez sumamente alegre y movido, generándose una conexión inmediata con cada fanático de ellos. Siendo esta la principal razón para muchas personas del gran éxito acerca de VAR. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parecieron las reacciones de Tini Stoessel Elegante al conocerse cara a cara por primera vez? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Tini Stoessel y lo que pasa constantemente con ella, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con Tini Stoessel, ya sea su carrera como cantante o actriz, o simplemente su vida privada, y tal vez sin un futuro, aquel hombre o mujer. Pues recordemos que la cantante ya ha mencionado, que para ella la persona que llegue a su corazón, la recibirá con los brazos abiertos, no importa el género que sea o su orientación sexual. Si no te quieres perder ninguna noticia acerca de ella, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!